La nueva secretaria ejecutiva del Secretariado del Clima de la Organización de Naciones Unidas, la mexicana Patricia Espinosa, recibió el saludo oficial del alcalde de Bonn, Ashok Shridharan, ciudad donde está la sede de ese organismo. Es la primera vez que ambos funcionarios se encuentran, pero a partir de ahora se reunirán con frecuencia debido a la relevancia del Secretariado del Clima de la ONU y de sus actividades de perfil internacional. El secretariado ha contribuido a colocar a esta ciudad alemana en la esfera internacional debido a la importancia del tema del clima. En mayo pasado, Ban Ki-moon designó a Patricia Espinosa como secretaria ejecutiva del Secretariado del Clima de esa organización internacional. Tanto la ONU como el secretariado son los conductores de las negociaciones internacionales sobre el clima. El Secretariado del Clima contribuye a mantener el perfil internacional de Bonn como sede de organismos internacionales para el clima y para la política en favor del desarrollo. El alcalde Shridharan manifestó a Notimex que las Naciones Unidas, así como organizaciones no gubernamentales, consideran establecer más organismos en Bonn y expresó que la ciudad tiene gran interés en que se asienten en ella más organizaciones internacionales. Con información e imágenes de Olga Porovio, corresponsal en Alemania, Notimex.